Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No saben el gusto que me da estar aquí con todas ustedes el día de hoy, y el gusto que Isuzu haya desarrollado y realizado este evento para ustedes. Muchas gracias por la invitación, Iraíz y todo el equipo de Isuzu y a ustedes por estar aquí el día de hoy. Y bueno, comencemos con lo bueno. Yo les vengo a platicar un poco de la participación de las mujeres en el autotransporte, las cifras de cómo estamos, los retos, y un poco de lo que hemos hecho en la red Mujeres Autotransporte y unos consejos que me gustaría darles a ustedes en base a mi experiencia. Primero, ¿qué somos nosotros las mujeres en México? Somos más del 51% de la población. Pero, y sin lugar a dudas, en el tema del autotransporte, pues tenemos un gran potencial que tenemos que desarrollar. Actualmente representamos el 11.4% de las mujeres en el autotransporte de carga. Y en temas de licencias federales del autotransporte, les puedo compartir que ya tenemos más de 5.525 licencias, de las cuales más de 4.000, el 79%, son licencias para mujeres en el transporte de carga, y alrededor del 21% de estas licencias de las mujeres son de pasaje y turismo. ¿Por qué pongo solo estos tres datos? Porque el mayor reto que tenemos hoy en día es el tema de las cifras. A mí me encantaría saber cuántas mujeres, qué porcentaje representamos de la industria productora de vehículos pesados. Es un reto que tenemos y es una encomienda que tenemos también en la ANPAC de poder tener estas cifras para que ustedes se sientan cómo están representadas y cómo estamos representadas en nuestra industria del autotransporte y de la fabricación de vehículos pesados, que por supuesto, Isuzu es una gran parte del eslabón de toda la cadena de valor. Les quiero platicar también sobre la red Mujeres Autotransporte. Y bueno, les quiero comentar que nosotros en el 2021 tuvimos el primer evento por la igualdad de género en la industria, tanto automotriz como del autotransporte. Esto fue un parteaguas para toda la cadena de valor del autotransporte, ya que puso el granito de arena, puso el tema sobre la mesa, y gracias a este impulso pudimos tener un mayor número de proyectos, de empresas, de asociaciones, de cámaras, que quisieran poner también su granito de arena y quisieran implementar proyectos como capacitación operadoras, como compartir mejores prácticas, como este tipo de eventos que hoy estamos aquí celebrando uno de ellos, que es el de Rose Gold de Isuzu. Entonces, este parteaguas dio pie a que en el 2022, ya estamos a casi dos años, el 29 de marzo cumplimos dos años, la red Mujeres Autotransporte fue creada, y orgullosamente, me encanta decirlo, soy la líder de este proyecto y hemos realizado más de ocho eventos, tanto virtuales y presenciales. Yo sé que aquí el equipo de Isuzu siempre ha sido un fiel seguidor de este proyecto y siempre me han acompañado tanto en los eventos presenciales como en los virtuales, y les agradezco enormemente el acompañamiento en este camino por la igualdad de género. También les quiero compartir que ya somos más de 265 personas, porque algo muy curioso y algo muy valioso de esta red es que estamos representados tanto por hombres como mujeres, que estamos unidos en un objetivo en común, que es impulsar la inclusión de las mujeres en nuestra cadena de valor. También otro de los objetivos es visibilizar el papel de las mujeres y, por supuesto, también fomentar que las nuevas generaciones pues tengan el interés de ser parte de nuestra gran industria y de que hoy que estamos aquí, seamos el próximo año y en los próximos años, bueno, vayamos incrementando el número de mesas de mujeres que estamos aquí reunidas el día de hoy, de la empresa Isuzu. Y en este mes de marzo es algo muy importante que me gustaría resaltar que estamos compartiendo más de 35 historias de mujeres clave en la industria del autotransporte y que nos cuentan, y las invito a observar estos videos que estamos lanzando en nuestras redes sociales de ANPAC, que nos están contando cómo llegaron al autotransporte, sus logros y unos consejos que nos dan a todas nosotras que somos parte de la industria del autotransporte y de las que quieren ser parte de nuestra industria. Entonces, no se los pueden perder, están en las redes sociales de ANPAC y también yo les quiero contar que en 2024 la red Mujeres Autotransporte va a tener proyectos interesantes, vamos a continuar con nuestros eventos virtuales, presenciales, que no solamente van a compartir mejores prácticas, sino también estamos buscando visibilizar el papel de la mujer y sobre todo también ayudar a formar este liderazgo que necesitamos para poder continuar y crecer profesionalmente en nuestra industria y bueno, en todo. Entonces, hay mucho por hacer y construir en el Camino por la Igualdad de Género y pues yo las invito a ser parte de este movimiento y registrándose en www.mujeresautotransporte.com y ser parte de estos eventos que cada vez más van a ir enriqueciéndonos este camino en nuestra trayectoria profesional.